Impactando naciones por el poder de su palabra, un ministerio para estos últimos tiempos, donde Dios ha depositado un mensaje de alerta al pueblo de Dios, ante la eminente venida de nuestro Señor Jesucristo, una defensa del Evangelio Bíblico predicando la sana doctrina en tiempos de herejías y apostasía. Los primeros que comiencen a sembrar, serán los primeros que comenzarán a cosechar. Usted sabe lo que es oír a una persona decir, hermano, dé hasta que le duele. Ahí, proclamación de Evangelio. Voy a amar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de mamón, con mil dólares. Impactando naciones por el poder de su palabra, con el respaldo del poder del Espíritu Santo y de su palabra, como instrumento para salvar al alma perdida. Impactando naciones por el poder del Espíritu Santo y de su palabra,